Lo que dijo por su parte el canciller de Argentina Héctor Timerman, cuando ofreció detalles sobre el ingreso de su país al grupo económico emergente integrado ya por Brasil, por Rusia, India, China y Sudáfrica, el conocido como BRICS. Antes que nada quiero decirle que la Argentina es miembro de muchas organizaciones internacionales, entre ellos grupos como el G20. Obviamente vemos con mucho interés el desarrollo que han tenido los BRICS en la política internacional. Contamos generalmente en estos grupos internacionales que formamos parte en general, trabajamos muy cerca de los países miembros de los BRICS, pero respetamos las individualidades y creemos que son los BRICS los que tienen que definir ese tema y no la Argentina.